Para bailar la bomba, para bailar la bomba Te necesito una boca de gracia, una boca de gracia Por mi partida y arriba y arriba, ahí arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy maninero, yo no soy maninero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Para bailar la bomba, para bailar la bomba Te necesito una boca de gracia, una boca de gracia Por mi partida y arriba y arriba Bamba, 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 bamba Bamba, 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 bamba Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Gracias por ver el video